¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola Chiquitilina! ¡Hola Chiquitilina! ¡Pues ya estamos en La Iptopía Guti! ¡Y ya está la ciudad fusturística! ¡Uy! ¿Ya viste este gigantoide? Y ese señor ¿Quién es? Es el guardia de la ciudad fusturística Guti ¡Sí! Del fusturo del fusturístico ¡Vámonos! ¡Vámonos Guti! ¿Hay que viajar al futuro? Sí, vamos a ir al futuro Sí, creo que sí, vamos, vamos Chiquita, vamos al futuro ¡Ay, pero me voy a hacer viejito en el futuro! ¡Sí! ¡Eh! ¡Chiquitilina! Pero no, somos jóvenes y bellos Guti, claro que sí Claro que sí, claro que sí ¡Agarra tu maleta Guti porque estamos en la ciudad fusturística! ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! ¡Oye! ¿Ya viste? ¿Qué onda con tu maleta? ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Jejeje! ¿Qué onda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estación Sky Stage! ¿Qué es esto, Guti? ¡Oh! ¿Qué es esto, chiquita? ¡Qué es esto! ¡Yeah! ¡Oh, qué locochón! ¡Yeah, yeah! ¡Tutube, tute! ¡Tutube, tute! ¡Tutube, tute! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Eh! ¡Mira! ¿Me puedo subir aquí o qué? ¡Oh, mira! ¡Ese Guti ya se quiere subir a los techos! ¡Sí! ¡Ya me quiere subir a los techos futurísticos! ¡De aquí delante, tía! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Está bien padre! ¡Está bien bonito! ¡Mira! ¡Ya viste los edificios, chiquita! ¡Están flotando! ¡Sí, Guti! ¡Estamos en el futuro! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos en el futuro! ¡Vámonos, Guti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, ahí dice estación Sky Stage! ¿Lo investigamos o qué onda? ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Yeah, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Oye, chiquita! ¡Estas maletas van volando, mira! ¡Sí, Guti, mira! ¡Le está saliendo! ¡Oh! ¡Mira, aquí está! ¡Aquí está el... ¡Ah! ¡Mira por dónde va! ¡Ah! ¡Por dónde va el... ¡Oh! ¡Mira, llega en un minuto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mira cómo se ve la ciudad! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, Guti! ¡Mira, chiquita! ¡Los anuncios, los anuncios! ¡Mira! ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué locochones! ¡Me gustó, Guti! ¡Ay, mi también me gustó! ¡Bueno, permítese que... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Cote! ¡Oye, chiquita! ¿Qué? ¡Cáyte! ¡Cáyte, aviéntate al vacío! ¡Cote! Para que veas lo que pasa, para que veas lo que pasa ¡Ah! ¿Y eso? ¡No lo sé! ¿Qué? Traemos un jetpack ¡Ay, Guti, jetpack con la mochila! Es que eso es... ¡Ay, Guti, ya me perdí! ¿Por dónde es? Yo tampoco, no sé ¡Mira, todos los carros voladores, Guti! ¡Uy! Se me hace que es más arriba Es más arriba Sí, ya los vi todos ¡Ah, sí, es más arriba! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Uy, qué padre! No lo puedo creer, Guti ¡Qué onda, chiquita! Mira, y mi mochila adelante ¡Ya llegó el metro, Guti! ¡Ya llegó el metro! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Ah! A ver, Guti Deja, guardo la mochila ¿Nos podemos sentar? Y déjame ¡Ah, sí! ¡Eh! ¿Y aquí hay comida futurística? ¿O no? A ver, vamos a ver Si hay comida futurística Creo que sí Pues parece que todo es normal, Guti Crocs ¡Oh, ya viste los vehículos! ¿Qué es esto, Guti? Están con ganas los vehículos ¡Qué bonito! ¿Qué estás comiendo? Una paleta, Guti ¿Y eso dónde lo encuentras? Ahí en el inventario, Guti ¿Tú poco? ¿Comida? Sí, Guti, ahí está en la comida Vente, aquí ya llegamos ¡Ah, sí! ¡Torre del horizonte! ¿Qué es eso, Guti? ¿Cómo que torre del horizonte? ¿Qué es eso? ¡Ay! No sé, chiquita A ver, dice entrada Ciencia Dice ciencia Ciencia A ver, vamos a meternos, ¿o qué? A ver, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El banco Policía, hospital ¡Mira! ¡Ah! Los Sims Los Sims, sí es cierto ¡Ay! Podemos ir a cada uno de esos Ah, pero ¿el hospital? A ver, vamos a meter al hospital, Guti Ah, a ver, vamos al hospital ¡Oh! ¡Es un hospital futurístico! ¡Ay, chiquita! ¡Mira las habitaciones! ¡Wow! ¡Ay, se me cerró la cara! ¡Es espectacular! ¡Ay, Guti, chécame ¡Ay! Sí, creo que sí Yo te checo aquí Bien quitado Pero ahí sí Marca ¿Qué marca ahí? ¿Qué es esto? Mira, déjate Te uso el desfibrilador ¡Ay, me paré, Guti! ¡Parte! Mira, déjate Uso el desfibrilador A ver, dale Úsale, digo, úsalo ¡Jala o no jala, Guti! No, no, no jala A ver, vamos a seguir checando Vente, Guti Aquí está la recepción ¿Y esto es un qué? Es un elevador A ver, Guti, un elevador ¡Ay, mira, chiquita! ¿Ya viste esto? Mira, el baumanómetro Es un baumanómetro Fusturístico, Guti ¡Sí! ¡Wow! A ver, vamos ¿Ah, qué me dices? ¿Qué? Aquí el elevador, Guti Vamos al elevador Ahí, sube, sube Ah, no, bajan ¿Y aquí qué es? ¡Cirugía! Es cirugía Cirugía, vamos a ver Vamos, vamos a ver ¡Ah! ¡Oh! Yo me acuesto, yo me acuesto Ah, bueno, en el sitio Uso cuesta, Guti Tú ahí me haces cirugía Pero yo puedo agarrar las cosas, ¿no? Yo por mi vez me compro una paleta Me como una paleta ¿Me compro o me como? Ah, mira Es que aquí el robot hace todo, Guti ¡Qué loco! ¡Está bien padre, Guti! Ay, chiquito, así está con ganas ¿Y esto qué es? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿M-R-I? Ah, de resonancia magnética ¡Ah, resonancia magnética! A ver, deja, voy, voy, voy A ver, Guti, métete De resonancia magnética A ver, paciente Guti A ver, a ver ¡Oh! ¡Ah! ¡Cegogo! Dice que traigo algo en mi pierna y mi brazo No sé qué tengo ¡Ah! Sí, Guti Es que soy muy fuerte de mi pierna y mi brazo Entonces aquí, chicos, podemos hacer roleplays futurísticos, Guti Sí Hola Hola Hola, mi hermana Estefan ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, vámonos a... ¿A dónde, Guti? Afuera Ay, Guti, ya le está escribiendo ¡Ven tú, Guti! Sí Voy a ir al primer piso, Guti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, a la vuelta, Guti, a la vuelta Aquí, aquí, aquí Acá, Guti Vente, vente, vente Vamos al primer piso y vamos a salirnos Chicos, no, 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 no Está bien bonito Está bien padre Y no, y este es el hospital Vamos a ir al otro lado A ver Ahorita estamos en fase Checando el mapa, chicos ¿Vamos a la policía o qué? Policía... Ah, era municipalidad Dicen municipalidad próximamente, Guti Policía Policía futurística ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viste la policía! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, el robot! Bienvenido Bienvenido Comisaría de descartopía ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué bonito, Guti! ¡No lo puedo creer! Yo tampoco lo puedo creer Está bien padre Esto aquí es donde interrogan a la gente ¿O qué? ¿Y aquí qué es? ¿Y esto qué es? ¡Mira! ¡Chiquita! ¡Una sala de junta! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá arriba! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Junta futurística! ¡Ah! ¡Qué bien, Guti! Mira, yo aquí... ¡Ay, qué bonita! ¿Ya viste el sillón, Guti? ¡Ay! ¡Sí, vio un futurístico! ¿Este? ¿Este ya lo viste? ¿Mira? ¡Ah, no, no, no! A ver, a ver ¡Mira! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Esto merece una foto futurística ¡Ay, chiquita! ¿Pero ya viste cómo se hizo la ventana? ¡Adiós, amiga! ¡Adiós! ¡Bye! ¿Eh? ¿Qué es la ventana? ¡Ah! ¡Ah, la ventana futurística, Guti! ¡Qué bonito! ¡Oh, está bien bonito! ¿Y esto qué es? ¡Ah! Aquí está para que te tomen las fotos de que... de que estás aquí, este, registrado, Guti. ¡Ya me te toman las fotos! ¡Eh! ¡Ah, yo te tomo fotos! Mira, yo aquí te estoy registrando. Claro que sí. Ahora voltease, póngase de lado, por favor. Si no, le mando al robot para que le dé... Ahí está, de lado. Ahí sí. Las alitas. Listo. Ahí está. Ya estoy, ya clasificado. A las huellas. ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Le faltan las huellas digitales. Las huellas, Guti. Por favor, aquí su mano, por favor. Ahí está. Su dedote, ahí está. Ahí quedó su dedote. ¡Ay, mi dedo, Guti! Claro que sí, creo que sí. ¡Ah! Aquí están los más buscados. ¡Ah! ¡Ah! La pose, Guti. ¡Ay! Hay que estar investigando a estas personas. Sí, yo creo que sí. Tú investigas a esa, yo investigo a la otra. Claro que sí. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Muy bien, muy bien. Sí, claro que sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡La cárcel! ¿Dónde estás? ¡El guardia! ¡Ya lo viste! ¡Ay! ¡El guardia! ¡Con un bate! ¡Uy! ¡Una matraca! Esta es la cárcel. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Y puedo abrirle? Necesitas una tarjeta de policía, Guti. Dice. Ah, es que tienes que ser policía. Mira, acá. Si tomas el rol de policía, te haces policía, ¿no? Y luego ya agarras la tarjeta de policía. Ya soy policía. ¿Ahora qué? Agarro la tarjeta. Ahí está. Multipass. A ver, multipass. Entonces ya tengo el multipass. Y me metes a la cárcel. ¡Oh! ¡A la cárcel, Guti! ¡Ah! Me metió a la cárcel. No puede ser. Dejado del baño. ¡Ah! Esta es la cárcel. La cárcel fosturística, Guti. Yo soy el policía. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¡Ah! ¡Mira, chiquita! Para hacer ejercicio. Sí, para cuando salgan los... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Este ejercicio no lo había visto. ¡Ese gogo! ¡Ay, Guti! ¡Oh! Estás bien fuerte, Guti. ¡Oh! Sí. Fuerte, fuerte. ¡Ah! Entonces todas las cárceles son iguales. Así, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto? Parece. Multipass. A ver. Sí, todos son iguales. Bueno, esta es una litera. Aquí es para... A mí se me hace... A mí se me hace que ha de haber algo secreto. Pues, ¿quién sabe, Guti? Pero está bien padre esta cárcel. Digo, está... Sí, está bien. La estación de policía. Uy, tu infus turística. No lo puedo creer. ¡Qué bonita, Guti! ¡Qué bonita! A ver. Todavía nos faltaban más lugares de la estación, ¿no? De policía. Sí, Guti. A ver. Sí, mira, aquí es... Los baños. Mira, ¿qué es esto? Ah, no, no son los baños. Ah, esa es la de interrogatorio, Guti. Ah, sí, mira, acá estoy yo, acá. No, no me interroga, por favor. No, estoy muy nervioso que me pongo bien cómodo aquí. ¿Y me ves? No, no te veo. No me ves, Guti. No, no te veo. A ver. Qué loco. Mira, mira, pásate, pásate para allá. A ver. Yo me quedo aquí, vea. Sí, claro que sí. No se ve nada. Pero sí te estoy viendo, pero sí te estoy viendo. ¿A poco, Guti? Te estoy tomando fotos y te estoy checando y guardando tus cosas aquí, tus archivos. Eh, 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 me ves, Cucu Guti. Sí, sí, te ves, Chiquitina. Eh, 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 me ves, Cucu Guti. Déjame pongo a bailar. Cucu Guti. Ya, déjame pongo a bailar y tú te vas para allá para que veas. Mira, para que veas que sí, ahí baile uno, baile cinco. Ah, eh, eh. ¿Y me ves, Guti? No, nada, nada, no te veo nada. Oh, ¿y esto qué es? Ah, es la salida. Está súper padre, Cucu Guti. Sí, Chiquitina. Me gustó, vamos a salirnos, Guti. Ahora vamos a seguir investigando, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El banco. El banco. En la municipalidad, pues ya está en la municipalidad. Está pendiente, está pendiente. Está pendiente, está pendiente. A ver. Vamos al banco, claro que sí. ¿Oy? Mira, esta es una doctora. Ah, el cajero, Guti, aquí. Mira los diamantes aquí, mira. ¿Dónde, Guti? Los asientos con forma de diamante. Mira, siéntate. Es un placer ayudarte. Ah, es que ahora pusieron voz, Guti, que te atiende. Claro que sí, creo que sí. Gracias, muchas gracias. Sí, hola, ¿cómo estás, señorita? Vengo a dejar todo mi dinero y que me lo cuide muy bien, por favor. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Pero por qué se va a entrar? Ah, porque no somos del banco, tenemos que agarrar un rol. Ah, el rol del blanco. Del blanco, digo del banco. Ahí está. ¿Dónde lo agarraste? Banco de seguridad. Ahí en el aire dice roles. A ver. Creo que sí, me ha hecho que me la vista. Ahí está. Claro, ahí está. Vamos, vamos. Creo que sí. Ah. ¿Y aquí qué? Oh, eh, ¿ya robaron aquí o qué? Estamos en la boca. Mira, chiquita, ¿qué es esto? Aquí está el dinero, Guti, ven. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá. Ah, interesante. Aquí está todo el dinero, Guti. Oh, eh, chiquita, estamos muy tentados a hacer algo. A ver, ábranme. Ay, pero estoy muy chiquita. Ábranme. Estamos muy chiquitos. Dice usar el detonador. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, Guti? No sé, lo agarré de ahí, de la mesita. Pero es la única que lo tiene. A lo mejor esa es, hay que ponerla ya abajo, Guti. A ver, ve. A ver, vamos, 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 vamos. ¿Dónde era? ¡Ya, se abrió! Se abrió. Nada más te acercas con él y se abre. Si ven esa parrilla, chicos, es porque yo la puse. Sí, mira, ¿y para este? Ah, aquí hay que buscar un código, chiquita. Ah. Necesitamos ese y luego necesitamos un código. ¿Estás usando carne? Eh, bueno, vamos a hacer una parrilla de aquí. Claro que sí. Bueno, chicos, entonces el asunto está así. Tenemos que agarrar esta cosita y con esta se abre. No es de poner una... Es que puse esta para... Pensé que me podía detectar mi ojito, pero creo que no. Y acá te piden una contraseña, pero no sabemos cuál es. Y que en los comentarios nos digan, Guti, ¿cuál es la contraseña? Claro que sí, por favor. Sí, creo que sí, pero se me hace que la contraseña es otra cosa porque aquí no me deja oprimir nada. Bueno, vámonos, Guti. Al cabo que los suscriptores son bien inteligentes y ellos nos van a decir. Ah, bueno, sí, ustedes nos dicen, chicos, vamos. Vámonos afuera y... ¿Dónde está la salida? Acá, por acá. Aquí, 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 aquí. Aquí merengue. ¡Oh, chiquita! Se me hace que esto va a ser para un montón de videos. Sí, bueno, ya checamos esta parte, chicos. Vamos a salirnos, Guti. A lo mejor aquí está el código. Eh, Guti estaba sacando lo del código. Bueno, vámonos. Estación Torre Skyline. ¿En cuánto tiempo llega? En 1.47. ¡Vete, Guti! Entonces, ahora, ¿a dónde nos va a llevar, Guti? Vamos a ver. A ver, vámonos a ver. ¿A dónde nos va a llevar este trenecito después de ver todos nuestros...? Estamos en Estación Torre Skyline. Ahora nos va a llevar a cuál, Guti? ¿Qué, Guti? Eh, 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 eh. Mira, esto, esto. Estoy disparando. Ay, Guti, ya te habías tardado con la matraca, Guti. Claro que sí. Yo vi bien cómodo aquí con la matraca apuntando. ¡Oh! Va bajando, va bajando. Eh, hoy. Eh. ¿Qué es esto? ¿Y ahora? Estación Sky Stage. ¿Y aquí qué? Ah, llegamos, chiquita. ¿Qué es aquí? Estación Sky Stage. A ver. A ver, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Departamentos! Ah, nos trajo a los departamentos, Guti. Oye, qué bonito, Guti. Qué bonito. Entonces, ¿qué onda, Guti? ¿Vemos los departamentos de volada? Sí, vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. A ver. Está bien bonito el edificio, chiquita. Bien, es un turístico. Mira, aquí está la recepción. Ah, mira, Guti, aquí están los... ¡Oh! Mira, vamos a agarrar los primeros, los... A ver, los... Mira, podemos ir desde abajo hasta arriba. Al ático de dos habitaciones, de una habitación, estudio y estudio. Ah, bueno. Agarra el primer estudio, Guti. Estudio 1, dice. Le pongo a arrendar. A arrendar, sí. Tú uno... Eh... Que nos... Que nos teletransporte, Guti. A ver, espérate, espérate, espérate. Ah, es que dice que no está disponible. ¿O sí? Ah, no. Eh... Voy a arrendar... ¿Cuál vas a arrendar tú? 303, Guti. Agarra el 304. Eh... No, no está... A ver. ¿Está solo? No. No, yo nada más veo solo el 302 y el 306. Ah, bueno, agárralo, agárralo, lo que sea. ¿Te gustaría ir a tu apartamento ahora? Claro que sí. Ah, y aquí estoy. ¿Dónde estás, chiquita? Ah, aquí estás. Aquí está tu apartamento. Voy a... ¿Estás adentro? No, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, chiquitame. Vamos a ver estos departamentos de estudio. Uno. Oye, qué bonito este departamento. Ah, qué justo. Oh. ¿Y esto qué es? ¿A poco esto es una mini cocina o qué, Guti? ¿Cocinar? ¿Cómo? Parece cocinar. Ah, ándale, mira. ¿Estoy bugueada o qué? ¿En el suelo? ¿Está la hornilla en el suelo? Está bugueado, Guti. Ah, sí, está hundido el de este. Mira, aquí también. Mira, los asientos. Está bugueado, bueno, este apartamento está bugueado, chicos. Sí, está bugueado, Guti. ¿Y si vamos al mío? A ver, vamos al mío, chiquitela. A ver, vamos a ver. Por acá, por acá, atrás a ti, atrás a ti. Esperemos que el de Guti esté bien. Ah, sí está bien. Ah, el de Guti está bien, bueno. Chichia. Muy bien, aquí tenemos la mini cocina muy bonita y futurística, Guti. Oye, con el reloj ahí y todo. Aquí está la recepción, o qué será, una estancia o no sé qué sea. Mira, oye, hasta que ponen algo bonito en la tele, oye. Ay, mira, Guti, aquí, qué bonito. Ay, chiquita, ¿me puedo sentar contigo? Ay, sí. Sí. Ay, chiquita. Ay, mira, qué bonito el tocador. Ay, sí, el tocador, chiquita. Qué hermoso. Ay, yo voy a usar el set-up, creo que sí. Sí, es que con esto tú trabajas, Guti. Ay, chiquita, ¿pero ya viste la vista para que valga la rendición? Ay, qué bonito, Guti. Está muy chiquito este de apartamento, Guti, eh. Vamos a ver el baño. Sí, porque es un estudio, eh. Porque se metió alguien a mí, se metió alguien a mí. Tienes que bloquearlo, Guti, ahí el candado. Ahí está. Ay, me sacaste, Guti. Ay, pero no te tengo aquí, ¿o qué? Tienes que ponerle amigos. Ah, ok. Solo, eh, pública. Amigos. Ahí está, ya. No, es que dice pública o solo propietario, nada más. Ah, bueno, ponle pública entonces, para yo poder entrar. Ya. Ah, es que como. Aquí está el baño, Guti. Sí, sí, aquí está el baño. Es que como es de pase, se me hace que no deja pasear a todos. Ah, ok. Creo que sí. Entonces, este departamento está muy chiquito, Guti, eh. Pero está muy bonito. Hola, amiga, ¿cómo están? Saludos. Muy bien, Guti. Entonces, vámonos a la recepción. A la recepción. Otra, como es, abajo. Acá abajo. Así, a ver, excuse me. Excuse me. Ahora vamos a agarrar el estudio, el estudio, fin del arrendamiento. Estudio. La primera habitación, la habitación de una habitación, ok. Mejor. Pues yo agarré 406, Guti. ¿Pero qué agarraste? El estudio 2. ¿O el estudio 2? El de abajo. Ahí me aparece estudio 1, estudio 2. ¿What? Bueno, sea lo que sea, tú agarra el 407, Guti. Es que tú ves 400, pero yo no veo 400. A ver, ¿cuánto? Ah, 408. A ver, el 408 creo que sí. Ahí está, Guti, 408. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos al mío, Guti, aquí estoy, 406. Sí, creo que sí. Este es otro, chicos. Ay. Ay, ¿esto qué es? Ay, Guti, pero estoy bien bugueada, Guti, yo. Ah, se ve todo bien raro. No, vámonos a tu depa. ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así raro tu depa? Mis depas están bugueados, Guti, chicos. A ver, con el de Guti. ¿Guchicos? ¡Guchicos! Ándale, el de Guti ya está bien. Ándale. Este es que el mío sí está bien hecho. Qué bonita cocina, Guti. No, 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 no. Ay, no, hombre. Mira, aquí duermes bien rico. Qué bonito. Qué sabroso. Y puedes pedir aquí comida y todo, Guti. Sí, chiquita. Mira, pero la vista todavía está más bonita porque aquí le pusieron cortinas. En el otro no tenía cortinas. Ah, sí, le puedes cerrar y todo así. Ay, se siente bien acogedor este. Mira, chiquita, el piso, el piso está bien futurístico. También, aunque está chiquito el apartamentito, pero bueno, pues es que son habitaciones, ¿verdad, Guti? Sí, 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 sí. Pero es que esta es de una recámara. Falta ver, ah, no, eso es un estudio. También falta ver el de una habitación y el de dos habitaciones. Ah, ok. Entonces, ¿estudio a qué se refería, Guti? Como que es un lugar donde todo está abierto, ¿no? Me imagino, donde no hay paredes y no... Pues ahí está todo. A ver, entonces los trescientos y los cuatrocientos... Nos vamos al de la habitación. Al de una habitación. A ver, ¿y eso? Nos vamos al qué? Una habitación... ¿En qué piso te vas a ir? Al... Ay, ¿cuál es? Ah, cuatrocientos tres, Guti. ¿Cuatrocientos tres tú? Sí. Entonces yo me voy a cuatrocientos cinco a rendar. Sí. Ya estoy. Cuatrocientos tres. Espero que no esté bugueada, Guti. A ver. Métete, chiquita, a ver. Ah, no, estoy bien. Ah, ¿estás bien, milagro? Ay, sí, bugueada, Guti. Vamos a tu nepa. Eh, no, está mal. Está mal, chiquita. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo, bebesita? A ver. Oh, qué elegancia. Ah, ya, Guti está bien. Es claro que sí. Mira, yo me veo en el espejo. Oh, sí, creo que sí. Oh, qué bonito. ¿Ya viste la cocina, Guti? Oh, no, 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 no. Mira. Ay, qué bonito. Yo quiero una cocina así. Chiquita, qué lina. Qué bonita, Guti. La silla, chiquita. Esta mesa, mira. Aquí te traes una tabla para patinar. Mira, Guti. Me gusta la mesita esta central. Ah, es que está bien bonita y eso no existe ahora aquí. No, no existe en la vida real, Guti. Aquí está un baño grande para Guti. Ah, mira. Ah, pero mira, sales por otra puerta y todo. Y mira, aquí hay otra. ¿Dónde, Guti? Ven, mira, ven. Ah, sí, es que. Mira, chiquita, aquí tienes el otro. Mira, siéntate, siéntate, siéntate. Ah, es un librero, Guti. Ay, qué bonita silla. Claro, yo no que tiene buen gusto. A ver, Guti, vamos aquí afuera. Aquí, mira, ven, ven. Aquí está la otra recámara. A ver, ay. ¿Tienes dos recámaras? Sí, sí. O no, o estoy mal. Es que esta es de una habitación separada de todo lo demás. El otro era como un estudio donde estaba todo pegado. Mira aquí afuera. Soy su fan. Hola, amiga, ¿cómo estás? Saludos, claro que sí. Hola, hola. Ah, oye, Guti, estos sillones. Oye, chiquita, ¿ya viste la parrilla? Sí, es que esto hay que comer algo, chicos. Ay, pero ando bugueando, chicos. Aquí está. Claro que sí. Ah, sí, ando bugueada. Ah, no, 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 no. Oye, chiquita, estos asientos están bien anti-ergonómicos. Sí, Guti. Ah, y del otro lado, donde me lo hayas dicho. Vamos, vamos, vamos. A ver, Guti, por acá. ¿Esto qué es? Ah, sí que te digo que hay un gimnasio, Guti. Ah. A ver. La, la, la. Claro que sí. Claro que sí. Y aquí está la alberca. Creo que sí. Y es agua calientita, Guti. A ver, déjame ver el telescopio, chiquita. Qué rico. Claro que sí. A ver. ¿Dónde está la alberquita? Ay, chiquita, Elena. Tiburón. Ti, ti, tiburón. 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 Oye, chiquita, Elena. Esta está pero bien. Mira, haces ejercicio, terminas todo sudoroso y te avientas al alberca. Sí, Guti. Pues está muy padre esta habitación, Guti. Vámonos a la siguiente. Creo que esta es la siguiente. ¿La siguiente? Chegamos toda, ¿no? Sí, la siguiente es de qué. Ah, mira, pero si nos la vamos, no me había dado cuenta. Oh, sí, creo que sí. Y aquí maquillaje. Qué bonita. Está muy bonita esta. Yo creo que la de dos recámaras va a estar todavía mejor. Échate el brinco, Guti. Muy bien, muy bien. A ver. Ahora sigue, vamos a ver. El de dos habitaciones. Dos habitaciones. Dos habitaciones. Pero, ¿cuál va a ser tú? 601, Guti. Tú 602. Bueno, muy bien. Ya me voy para allá. 601 aquí estoy, pero lo más seguro es que va a estar bugueado, así que me voy a dudar para Guti. Ah, aquí estás. No te había visto. Vamos. Ah. Este es de dos habitaciones. Entonces, el anterior era una habitación, Guti, la anterior. Sí. Oh, qué bonito. Es que, chicos, el color gris es futurístico. ¿Verdad, Guti? Sí, el color gris con el color azulito, así, blanco. Mira la sala, Guti. Qué bonita. Oh. Chiquita, las almohaditas. Mira, ya la viste. Sí, Guti. Mira, ahí están las lamparitas. La pecera, Guti. Los dos. La decoración. Oye, los peces futurísticos. ¿Y esto qué es? Ah, es un cuadro. Es un cuadro. Mira, aquí está la primera habitación. Mira, para cantar. No, Guti, ven para acá. Mira. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una clave para algo? Hay que girarlo. A ver. No, es que tiene que quedar la misma figura. Mira, ¿te fijas cómo están quedando las figuras? Mira, entonces yo detengo esta. Y estas giran. Mira, ahí está. ¿Ya ves? Están viendo para adelante. Es un lugar secreto. ¿Qué es esto, Guti? Es como una iglesia. Es una iglesia. Mira, chiquita, lo que hay aquí. ¿Dónde? Mira. Ahí viene el asiento tirado. Es una biblia. ¿Qué es eso? Mírame la voy a dar. Ah, es de magia, Guti. Oh, es de magia, ¿apoco? Sí. Ah, sí, es de magia. Es de magia, Guti. Oye, chiquita, te doy bibliazos, mira. Ah, te doy bibliazos, Guti. Te doy bibliazos. A ver, entonces aquí, ¿qué? Este es el baño. Muy bien, con doble lavabo. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo lo cargas, Guti? Lo cargas como una biblia. Sí, claro que sí. Aquí está la recámara. Ah, qué bonito. Oh. Ah, eh. Yeah. Yeah. Tupi, tupi, tupi. ¿Qué es esto? Una parrillada. Ejercicio. Aquí está la otra recámara, Guti. Esta. La segunda recámara. Oh. Esta es la segunda. Está bien padre esto. ¿Eso qué es? Mira. Y segunda. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ahora qué? Es un rejuvenecedor. ¿Qué es eso, Guti? Es un slime. Es un mono. Es que es una decoración, Guti. ¿Qué es eso? Es una decoración muy bonita. Ah, sí. Pero, ah, ya sé qué es. ¿Te acuerdas del oso? De peluche gigante. El oso. No será el oso gigante, pero nada más la pura forma, sí. A lo mejor porque está futurístico. Sí, mira, mira, mira. Sí, sí, sí es. Entonces, pues aquí ya investigamos, baño, recámara. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Aquí el roperito. Y bueno, Guti, entonces vámonos al último habitación. Estoy en tu cabeza. Vámonos. ¿Cuántos pisos tiene este? Oye, chiquita, es que se me hace que nos fuimos a un piso muy alto. Vámonos al de mero abajo, que es el piso uno. Piso uno. Ese es el piso uno, Guti. Sí, 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 sí. A ver, vamos a escoger. ¿Ahora qué sigue? A ver. Sí, qué... ¡Ático! Ah, pero solo disponible en el piso diez o superior. O sea que... Ah, bueno, el diez. Yo estoy en el diez y nada más hay uno. Agarré el del diez. Ah, ok. Agarré el del piso diez. Pues vente al piso diez. Yo agarré el del piso once. ¿O me voy yo al once? Eh, a ver, Guti, vete al once. Pero a ver si no está buggeado mi, mi... Aquí estoy, aquí estoy. Mi habitación, Guti. Pues vamos a la mía, que está en el diez. A ver. Uy, ¿qué es esto? No sé si está buggeado. Pues parece que... Está bien. No sé, no sé, no lo sé. No, sí, sí, sí está bien, Guti. ¡Qué bonita! Chicos, para esta hay que comprar el pase a el pase de Futuru... ¿Cómo se llama? De... Escaitopía. Escaitopía. Hay que comprar el pase de Escaitopía para estos departamentitos, chicos. Los departamentitos de... Del piso diez para arriba. Uy, ¿ya viste la fugatota? ¿Y esto? ¡Qué bonito, Guti! Uy, la chimeneota. Uy, mira, chiquita, el asiento. Mira el set-up. Mira, yo me siento aquí así como que... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bonito, Guti! ¡Qué bonito! Viendo hacia el cielo y todo. Oye... Muy bonito, Guti. ¿Y cómo es? ¿Qué decías, Guti? Que la... ¡Ay, sí, está muy grande! Mira, y se ve... ¿Qué, dónde? ¿Qué, qué, qué? ¿Eso que dijiste? La de la... ¡Ah, sí! Pero mira, ven aquí. Y se ve para el otro cuarto por aquí. Mira, puedes ver al otro. ¿O es el reflejo? Es el otro cuarto, yo creo, Guti. Vamos, vamos, vamos. Ah, sí, es el otro cuarto. ¡Qué bonito, chiquita! Sí, 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 está bien bonito. Entonces son dos recámaras, pero mega recámaras. ¡Tres recámaras! ¡Tres recámaras, chiquita! ¡Ay, esta se ve bien rica! Mira, va a dormir. Sí, ¿y esto qué es? ¡Ah, poco es otro! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Se abrió esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, tiene que avanzar, Guti! Y ahora... Ah, entonces sí, vamos bien. Es por todo arriba. Sí. Así, así. 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 Ah, no, pero ahí no. Pero ahí no. Tienes que regresarte y luego para abajo. Así. Para abajo otra vez. Derecha. Derecha. Arriba. Derecha. Ahí está. Sí, chiquita, lo lograste. ¿Qué es eso, Guti? ¿Qué es esto? ¡Dinero! ¡Dinero, chiquita, dinero, dinero! Tenemos mucho dinero. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Es un tesoro! ¡Ay, chiquita, qué tesoro! ¡Encontramos un tesoro, Guti! ¡Ay, y esto qué es! ¡Mira, una corona y qué es! ¡Encontramos un tesoro en las habitaciones! ¡Ay, chiquita, pero es una habitación futurística! Y este tesoro se ve como antiguo, ¿eh? Sí, Guti, es una habitación antigua. ¡Oh! No lo puedo creer, Guti. ¡Ay, chiquita, está... O sea, que hay secretos todavía aquí. Sí, encontramos los lugares secretos de las habitaciones, Guti. ¡Ay, chiquita, dinero! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué se me ve este dinero? ¿Por qué estoy tirando puro dinero por todos lados? ¡No quiero tirarlo! ¡No quiero tirarlo! Oye, Guti, qué padre. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh, chiquita, me está gustando mucho esta actualización que pusieron! ¡Oh, qué padre! Es otro... Se me hace que es otro laitopía completamente, ¿no? Sí, completamente... Otro... Juego. Sí, oh... Todo lo que podemos hacer aquí, chiquitilina. Oye, pues, ¿cuántas habitaciones tenía este? ¡Ah, pero te gustaría ir arriba! ¡Ay, falta el segundo piso, chicos! ¡Es una casa! ¿Es una casa, sí? Es una casa. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah, es como una tipo estancia, chicos, aquí! ¡Es una estancia! ¡Otra habitación, Guti! ¡Ya ha perdido la cuenta, Guti, de las habitaciones! Que son como cinco o seis habitaciones, chiquita. Sí, sí, sí. ¡Oh, está más grande que la casa más grande de laitopía! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Y eso qué es? Es un hotel, ¿eh? ¡Oh! ¡Hombre! Está grandísimo aquí, Guti. Y no tiene salida así como para un balcón. ¿Qué? ¡Tup, tupi, 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 tupi! Y aquí para... Pues para meditar, claro que sí, claro que sí. Pues está muy padre, chicos. Me gustó, Guti. ¡Eh, a mí también me gustó, creo que sí! Creo que sí. No se podía soltar, Guti. No me podía soltar, claro que no. A ver, ¿esa es la salida aquí, Guti? ¡Ya me perdí! Ah, es por... Es un laberinto, mira un baño Ya me sale, digo, ¿dónde es? Vente, 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 todo derecho por acá Ven, ven, ven ¡Yéjoo! ¡Qué padre, Guti! Está todo Está bien bonito Yo creo que la salida es esta, ¿no? De aquí, mira Pero qué bonito es la ciudad Es que estamos en el piso bien alto, chicos ¿Ya te saliste? No, no me he salido, Guti Ya me voy, bueno, para afuera No me encuentro a mí, chiquita Estoy bien escondido aquí Eh, vi algo ¡Ah, me viste! ¡Ah, no se vale! Cuenta hasta 10 Pues me gustó, Guti, está muy padre Bueno, a mí también me encantó, me encantó No me gustó, me encantó Porque está bien padre Vámonos al primer piso, Guti Ok Vamos, vamos, vamos Y nos salimos Vámonos afuera ¡Oh! Chiquitilina Está bien grande esta Skytopia, eh Completamente grande Enorme Y está Sí, ya nos salimos ¡Oh! Y luego, ¿qué dice? Esta es estación de apartamentos ¿Cómo que estación de apartamentos? Sí, o sea, que es la estación en donde llega el tren Ok, y está bien padre, chicos Porque pues también hay nuevos vehículos Tenemos estos vehículos ¿Ah, chis, dónde estás? Futurísticos Aquí en la estación, Guti ¿Eh? ¿Dónde está la estación? A un lado, Guti ¿Dónde? Acá Aquí estoy, Guti, enfrente de ti Acá ¿Dónde? En la nave ¿Cuál nave? Pero, ¿cuál nave? Esta nave ¿Esta nave? Ah, pues con razón no te veo Porque estás en la nave Ah, esta es una nave nueva Miren qué bonita está ¡Oh! ¿Ya la viste, Guti? Sí, sí, sí Oye, chiquitina A ver, a ver, ¿este qué es? Déjame pongo esta ¡Ah! ¡Eh! Se me subió uno Eh, yo creo Ah, sí ¿Pero por qué estoy todo bugueado acá abajo? No sé, estás bugueado, Guti A ver, déjame pongo otra ¡Oh! ¿Y este carro? ¡Ah! ¡Me fui al trenchipillo! ¡Gutte, Gutte, Gutte! Chiquita, voy volando de nuevo Porque, sí, claro que sí Me gusta aventarme al precipicio Y, sí, creo que sí ¿Dónde estás? ¿En la mera torre? En la torre Sí ¡Ay, chiquita! ¡Ah! Es que ¿por qué te lleva al precipicio, Guti? Es que está bugueado, chiquita Todavía está como que bugueado Aquí está el auto, chicos Aquí está el auto ¿Es el policía, el auto? ¡Ah! Es como el auto de... El quinto elemento, chicos Bueno, no sé si hubiera la película ¡Ah! El... El... ¿Cómo? ¡Lilu Dallas! Sí ¡Multipaz! Que son los vehículos como de esa película, Guti ¿Ahí estás todavía? Sí, aquí estoy todavía, Guti ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Yo no sabía que con el A me ponía el cuete Digo, la mochila cuete ¿Dónde estás, chiquita? Aquí estoy, Guti Donde siempre no me he movido, Guti Aquí estoy ¡Eh, chiquita lina! Es que me mandó al precipicio ¿Cómo ves? Sí, es que como que se buguea Y te manda al infinito, Guti Todos los autos, Guti Como que se buguea aquí el asunto Sí, se buguea el asunto Aquí todos nos bugueamos Bueno, Guti Entonces vamos a despedirnos aquí ¡Chucha! 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 Sí, vamos a despedirnos Ya trae la matraca, Guti Ya te ves tardar Sí Le estoy disparando a los chicos Mira ¡Chuchuchuchuchuchuchu! Pues me gustó ¿Te gustó, Guti? A mí también me gustó Comí muy rico Me volvió un mago poderoso Miren ¡Huasha! Dime Y nos hicimos millonarios, chiquita Mira Sí, pues encontramos los lugares secretos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, chicos Hasta mañanita Cuídense Hasta pronto Bye-bye Y disculpen ayer Porque se nos fue el internet ¿Verdad, Guti? Por eso no pudimos grabar Sí la actualización, el mero día pero hoy es un día siguiente y no importa, más vale tarde que nunca Guti. Sí, claro que sí pero pues esperemos que nuestro servicio de internet no vaya otra vez porque en este país falla cada rato, claro que sí Bueno, adiós amigos, bye Nos vemos hasta la próxima, bye Ahí, una nave en mi cabeza Chau.